El portero de Monsenclat va a empatar el partido, gol de Atleti, gol de Saúl, Barça 1, Atlético de Madrid 1. Lo lanzó perfecto Saúl, con tranquilidad, mirando al portero en todo momento, cruzando el balón en el golpeo más natural para un zurdo. Pero la polémica está servida, los jugadores del Barça acompañaron a Hernández Hernández hasta el centro del campo comentándole la acción.